Él ha derramado su gloria, Él ha derramado algo fresco sobre este pueblo, sobre esta generación El Señor ha levantado esta generación, tu generación ha sido bendecida La mano de Dios está puesta sobre esta generación y la nueva que vendrá Podemos decir aquí, los muros, los muros caerán, los muros caerán A sonar mi cántico caerán, los muros, los muros caerán, los muros caerán Con gritos de júbilo caerán Podemos decirlo Canto y lanzo solo para Él Vamos de aquí Podemos decirlo fuerte Podemos ¡Gracias!